Para que nadie alegró el color, para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor, la febrilando en mi alma Y en el infierno le daba calor, para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla Para que siempre estés cerca de mi, para que nunca se vaya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!